hola qué tal amigos y bienvenidos muy bien este es un benchmark así que bueno probablemente no me escuchen a partir de un punto en adelante del vídeo pero es importante mencionar aquí que estoy utilizando un mod el cual modifica los fotogramas por segundo que tiene el juego yo lo compré y lo tenía para la switch pero definitivamente va a 30 fotogramas la verdad una pena que nintendo siga sacando algunos títulos con esta velocidad de fotogramas digamos pero bueno es lo que tenemos vamos a hacer las pruebas acá no he probado en uso este sería mi primer ejemplo y reacción a la vez realizando este benchmark así que bueno les dejo con el gameplay vamos a ver qué tal se ejecuta el juego con estas nuevas configuraciones en yuzu así que iniciamos por ahí al sonar del siguiente clic no 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.